Bien, lo que tenemos hasta el momento es comunicar un incidente en el supermercado chino que queda aquí en Juan XXIII y Garzón. A partir de esa comunicación nos dirigimos al lugar y verificamos la presencia del cuerpo, del dueño del supermercado que recibió un disparo de arma de fuego. ¿Uno solo, perdón? Sí, en principio, conforme pudimos relevar con el médico forense, el médico de policía que vino al lugar es un disparo en la zona escapular derecha y, bueno, después se realizará obviamente la autopsia para determinar la causa. ¿Esa persona está amenazada previamente? No tenemos información al respecto de ello, pero sí se están verificando algunas denuncias previas que podrían estar registradas a nombre de esa persona. ¿Sí fue baleado antes? Eso es lo que estamos tratando de verificar. No tengo la información concreta de que sea la misma persona que sufrió disparos de arma de fuego. Tampoco pudimos corroborarlo pacientemente con el informe médico del policía que vino a relevar el cadáver. Según lo que se ve en el video, ¿entienden ustedes desde la investigación como principal hipótesis que lo vinieron a matar? Y, en principio, el video es bastante claro de que la persona que le da muerte se dirige directamente hacia él con esa intención. ¿Era conocido el supermercado de los empleados? No, no tenemos esa información. ¿Cuántas cámaras de seguridad hay y según lo que se puede reconstruir hasta ahora, cuál habría sido la mecánica del hecho? Bien, cámaras hay varias en el supermercado. Tenemos que relevar cuáles son las de interés. Por eso se convocó a personal de informática para que secuestre todas las cámaras de seguridad y aún faltan procesar. En el interior del supermercado estimo que hay 10 cámaras. No sé si todas ellas van a ser de interés para la investigación. Y también hay cámaras exteriores. ¿Y cómo permiten reconstruir lo que pasa? Calibre de los paros y las balas. Calibre 22. 22, confirmado. Le decía, ¿cómo permiten las cámaras reconstruir por lo menos a Prima Fácil lo que sucedió? ¿De dónde provino el asesino? Bien, tengo entendido que ustedes tuvieron acceso al video. Quiero aclarar que la filmación a la que accedió la prensa no partió de la Fiscalía. Eso es importante porque está en proceso de investigación. Es muy pronto. Y por lo que se puede ver en el video, que ustedes también pudieron observarlo, es que se acerca a una persona al interior del comercio. Y cuando reconoce al dueño que se encontraba en el exterior, lo corre y le efectúa disparos en esta corrida. ¿Tienen la información de un teléfono?